Bueno, buen día. La verdad que arrancamos muy entusiasmados por la pretemporada que pudimos realizar, por el trabajo que pudimos realizar de preparación y por el esfuerzo que hizo el club para armar un plantel sumamente competitivo. ¿Queda con todo el plantel a disposición todos los jugadores o por ahí algún jugador lesionado, algún tema de transferencia? No, no, la parte de papelerío está todo perfecto, sin ningún problema y algún jugador que se sumó más tarde, venía un poco atrasado con el tema de la tensión a la altura y por eso hemos decidido preservar pero tenemos todo el plantel completo. ¿A quién se refiere? No, Erick González se sumó más tarde y bueno, todavía está poniéndose óptimo físicamente y en esta convocatoria no fue convocado. Baja bamba es la cancha, ¿no? ¿Vís para la cancha qué le parece? En realidad no la vi, vimos fotos y algún video y lo que nos mencionan que está en buen estado. Ojalá se pueda desarrollar un buen juego y sea un buen espectáculo para la gente. Finalmente, dos torneos paralelos, ¿no? Bueno, primero el torneo local y luego el superamericano. Sí, primero nosotros, digamos definitivamente las primeras seis fechas del campeonato local, después empezaremos a poner el foco en el torneo internacional porque si no confundiríamos prioridades. Tenemos que tener bien claro que los clubes clasifican a Copa a partir de los buenos desempeños en el torneo local y no hay que descuidarlo. ¿Cómo asume usted esta situación nuevamente en el Perú, en lo personal? No, estoy muy... Ya es como mi casa, desde 2004 que trabajo acá. En este año se están cumpliendo 20 años. ¿20 años? 20 años, increíble. Así que la verdad es que me gusta, me encuentro casi como en mi casa y estoy muy entusiasmado con lo que estamos haciendo esta temporada. Muy mal, suerte. No, muchas gracias a vosotros. Gracias, profesor. Chau, gracias. Gracias.